Le comento que esta tarde Donald Trump confirmó que Kirsten Nielsen deja de ser la secretaria de Seguridad Interior de los Estados Unidos. Esa es información que recibimos de último momento en nuestra redacción. Kirsten Nielsen, la responsable de la Seguridad Interior hasta el momento, ha dejado su cargo. Esto lo confirmó a través de su cuenta de Twitter. El mandatario agradeció a Nielsen por sus servicios. Ahí tiene usted el mensaje del presidente Donald Trump. Dice, la secretaria de Seguridad Interior, Kirsten Nielsen, deja su posición. Le quiero agradecer por sus servicios. Fue publicado en la cuenta oficial del presidente Donald Trump. Anunció que será relevada por el director del Servicio de Protección y Aduanas, Kevin MacLean, y confió en que hará un buen trabajo. Vamos a tener más adelante información precisa de las razones que orillaron al presidente de los Estados Unidos a tomar esta decisión. Kirsten Nielsen, que bueno, pues aparentemente estaba haciendo un trabajo razonable, ha dejado su cargo. Uno más, una persona más que deja su cargo en el gabinete del presidente Donald Trump. Más adelante le tendremos más detalles. Esto es información de última hora. Kirsten Nielsen deja de ser la secretaria de Seguridad Interior de los Estados Unidos.